Oración para bendecir mi hogar La palabra de Dios dice en 2 Samuel 7, 29 Ven ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amado Dios y Padre, creador de todo lo bueno y dador de todo bien, vengo a ti en esta hora para agradecerte por mi hogar, mi casa, mi familia y todos mis bienes. Sean muchos o pocos lo que tengo, todo lo debo a ti, es un regalo tuyo y es preciado para mí. Te pido en esta hora que tú seas el Señor de mi hogar, que en mi casa seas tú quien reines y vivas, que laves con tu sangre preciosa mi hogar y lo hagas limpio para ti. Que en él habite tu luz permanente, que bendice a mi familia y brilla a todos los que entran en ella. Si tú, Jehová, no edificas mi casa, en vano estoy trabajando para edificarla. Que todas las bendiciones y cosas bellas que te pertenecen entren y se queden en mi hogar. Tu paz, tu gozo, tu bondad, tu amor, tu misericordia, tu bienestar, tu salvación. Que en esta casa caminemos para complacerte y que cada miembro de esta familia desee vivir para ti y amarte con todo el corazón, alma y cuerpo. Tu palabra dice en Deuteronomio 6, versos 5 al 9 Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ayúdame pues a cumplir tu palabra en mi hogar. Dios, que tu presencia limpie y saque toda influencia o espíritu de maldad que se levanta contra mí o mi familia. Pon un escudo alrededor de mi casa para que nada ni nadie venga a tocarla. Creo en tu palabra que dice porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Permite que tus alas de protección nos cubran. Llévanos y tráenos en tu paz y seguridad cada vez que salimos de nuestro hogar. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú, Señor, guardarás mi salida y entrada desde ahora y para siempre. Permite que cada día mi familia pueda con sabiduría sortear todas las circunstancias y retos que se presentan en nuestro camino. Que vivamos una vida que te agrada y glorifique tu nombre. Une mi familia con tus lazos de amor y que juntos podamos caminar por el sendero que tú, Jesús, nos trazas. Deseo que tú, Dios, y tu palabra sean el centro de mi familia. Pido que me ayudes a cumplirla. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Gracias por recibir mi oración y cuidar de mí y mi familia. Eres bueno y misericordioso y te agradezco por estar ahí en esta hora e interceder por mi hogar. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hago esta oración. Amén. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande destrucción fue sobre ella. Mateo 7 versos 24 27 Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24 15 Esperamos hayas sido bendecido. Si te gustó, recuerda presionar el pulgar, asegúrate de suscribirte y activar el ícono de campana para recibir notificaciones cuando publiquemos nuevos videos. Comparte los videos, deja un comentario y mira la descripción debajo del video para más información. Bendiciones de Dios para tu vida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!